Amigo, excompañero de trabajo hace muchos años, Sergio Sarmiento, subió un Twitter muy interesante, muy interesante hoy, un tuit, donde se pregunta cuáles son las posibilidades de que tres sismos de más de siete grados se registren en un país en 3.19 de septiembre. Y lo interesante es que Sergio Sarmiento cita el cálculo, yo muy querido también, ex colaborador de este programa, especialista en sistemas complejos en el Instituto de Física de la UNAM, José Luis Mateos, cita el cálculo que hizo José Luis. José Luis, te saludo, muy buenas tardes. ¿Qué tal, Eduardo? Qué gusto. De nuevo, sí, pues efectivamente estuve ahí con una cápsula, recordarás, todos los miércoles hablando de ciencia y de muchos temas y encantado de estar y saludarte de nuevo a ti y todo a tu auditorio. José Luis, deberías pensar otra vez en regresar para ilustrarnos y educarnos en lo que es la ciencia en un país que le falta un poco más de conocimiento y de vocación científica, mi querido José Luis. Así es, pues ha estado muy descuidada y siempre es importante, como lo mencionamos en muchas ocasiones, la ciencia y las matemáticas son importantes para todo y también pues como para el evento de hoy, para entender el mundo, el mundo natural, el mundo de... Y todos los fenómenos que nos rodean y entendernos a nosotros mismos qué está pasando y de qué se trata todo este, todo este asunto. Correcto. Y, efectivamente, no está, no es parte de la cultura y solo un evento como el de hoy es el que nos trae de regreso a algo importante como puede ser una estimación probabilística y cosas así. A ver, tú hiciste la estimación de qué tanto, qué tan posible es de que en un mismo día, 19 de septiembre, de tres años diferentes, se dé un sismo de más de siete grados y parece que son muy mínimas es probabilidades. Sí, es muy pequeña, el número es de uno entre 133.225, ¿no? ¿Qué está pasando? Es como sacarte, es como si tuvieras, traes una rifa con 133.000 boletos y te la sacas, pues sí, la respuesta es que alguien se la saque y hay otros 133.000 que no, pero este, pero la probabilidad es pequeña, pero no es cero. Entonces, no, ya sé que no es cero, pero... Mira, es una estimación, suponiendo una serie de cosas que hice yo, pues en cosa de, no sé, un minuto o dos. Y entonces se puso en Twitter, lo puso Sergio Sarmiento, efectivamente, él me preguntó ese dato, entonces le contesté, así muy rápido, y me dice, oye, ¿lo puedo citar? ¿Te puedo citar? Le digo, sí, claro. Entonces él lo tuiteó y a partir de ahí, pues mucha gente lo ha seguido y ese, pues es algo que, pues no deja de sorprender. Entonces aquí hay varias cosas que comentar. Una es, todos los 19 de septiembre, desde el 85 hacemos con, sobre todo este día, hacemos una remembranza del sismo del 85 y también hacemos simulacros. Y entonces tenemos los 19 de septiembre, desde hace mucho, muy presentes los sismos grandes, sobre todo en el Valle de México, donde hubo en 1985, pues más de 20.000 muertes. Entonces, cuando viene el sismo del 19, del 2017, perdón, hace cinco años, pues llamó muchísimo la atención que fuera justo el mismo día, el 19 de septiembre. Fue un sismo considerable que también generaron muchos daños en la Ciudad de México. Y ahora que estábamos, pues justamente un 19 de septiembre más, después del simulacro usual, viene y empiezan a sonar las alarmas sísmicas de nuevo. Mucha gente probablemente ha pensado que se trató de algún desperfecto, yo mismo pensé eso, mejor se quedó un cable pegado y está sonando otra vez la alarma, pues cómo, si nos acabamos de regresar al simulacro, y ahora sí venía el de adeberas, igual que en el 17, 2017. Entonces, el ingenio popular es increíble, dice que hay que dejar de hacer simulacros el 19 de septiembre de cada año, porque es casi como que invocar que tiemble. Pues algo así, algo así puede ser, porque es increíble y es, pero no deja de ser una coincidencia, y pues una coincidencia muy, 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 muy notable. Y con una probabilidad muy baja. Digamos, este cálculo viene de... Obviamente que es una coincidencia para que la gente no empiece a pensar que esta es una manifestación dirina para castigarnos por nuestros pecados, ¿verdad? No, 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 hay que tomarlo, porque son eventos independientes, y claro, pues digamos, no hay ninguna ley en la naturaleza que prohíba que los 19 de septiembre tiemble, pero el año tiene muchos días, ¿no? Hay que recordar, por ejemplo, que el año pasado no tembló el 19 de septiembre, ni el antepasado, ni el 2018, y así, tampoco el 16. Es decir, si ves los últimos 30, 40 años, pues ha habido tres eventos, el 19 de septiembre, pero ha habido muchos eventos de magnitud 7 que caen en otras fechas, por ejemplo. ¿Cierto? ¿No? Lo que pasa es que no lo registramos. No lo registramos, o sí tiembla, pero son temblorcitos, vamos a decirlo así. Sí, o aunque sea un sismo de magnitud mayor a 7, pues si cayó por decirte algo, que fue el 4 de octubre y otro fue el 20 de mayo, pues no está la numerología, entonces no lo registramos porque no es la misma fecha, digamos, a eso me refiero. Yo aquí tengo que nada más el día de hoy, sismos mayores de 3 grados, oye, desde tempranito en la mañana ya estaba temblando en diferentes lugares del país, en Oaxaca, en Sonora, en Guerrero, en Chiapas, o sea, el país es sísmico, es lo que se nos olvida de repente, y a cada rato está temblando y no lo sentimos. Exacto, signos de magnitud 3 y 4, que en dos sentidos ocurren literalmente diario. Magnitud 2 a la hora es cada hora, magnitud 3 a la hora es cada 2, 3 horas, magnitud 4 es 3, 4 por semana, y todo eso no lo sentimos, magnitud 5 a la hora es 1 al mes y así, ¿no? Magnitud 7 es a la hora es cada 1 al mes. Entre un sismo de, por ejemplo, un sismo de magnitud 5 y un sismo de magnitud 6 hay un factor de 10, es como ponerle un 0 más, entonces, por ejemplo, de hecho es un factor de 30, entonces, un sismo de magnitud 6 son 30 de magnitud 5 al mismo tiempo. Y un sismo de magnitud 7 son 30 de magnitud 6, que son 900 de magnitud 5. Es como ponerle un 0, como pasar, por ejemplo, de mil, 10 mil, 100 mil, un millón, 10 millones, ¿no? Es ponerle un 0. Bien, José Luis, me da gusto hablar contigo, ojalá te des pronto una vuelta, vamos a coordinarnos, y a la gente le digo que te puedes seguir en Twitter en arroba JL Mateos. José Luis, te mando un abrazo. Igualmente, Eduardo, un abrazo a ti y a todo tu equipo. Gracias, José Luis Mateos, especialista en sistemas complejos en el Instituto de Física de la UNAM. No es castigo divino, porque muchos empiezan con estas teorías sobrenaturales. ¿Dónde te agarró el sismo, Luzma? No, yo estoy en mi oficina, acá tembló en algunos municipios de Zacatecas, como Jerez, Tlatelango, pegados a Jalisco, que también ya ves que hubo un temblor importante, pero a mí, aquí en la zona metropolitana, Zacatecas, Guadalupe, prácticamente no se sintió. Y yo creo que un tema que yo agregaría es que al final también coincide el horario en el que han sido los temblores en la Ciudad de México. Entonces, si además le agregas esa variante a las probabilidades que nos comentaba José Luis, pues sin duda todavía es más raro lo que pasó, ¿no? El de 17 fue como al mediodía, el del 85 sí fue temprano a la mañana, pero... Sí, pero en un rango de cinco horas. No eches la sal, no eches la sal, por favor. ¿Dónde te agarraste, Alejandro? A mí me agarró aquí en tu casa, Eduardo, querido. La verdad es que sonó por segunda vez la alarma sísmica y creí que también era un desperfecto y afortunadamente pude evacuar. ¿Y a ti, Guillermo? Igual en la casa, aquí en la Ciudad de México, muy prolongado. Cuarto, cuarto, en una zona no muy sísmica, muy prolongado. Y el sismológico acaba de anunciar que ya van 168 réplicas. ¡Guau! Así es esto. Cuidado, chequen sus edificaciones. Así de fácil. Mensaje.